bienvenidos a satoshi factory punto com en este vídeo te traemos nuevas oportunidades de la mano de one play una plataforma con la cual podemos divertirnos jugando a distintos videojuegos y ganar distintas recompensas entre ellas más de 50 nfts de distintos juegos además también podemos llevarnos la criptomoneda eos totalmente gratis esta moneda la podremos intercambiar por bitcoin por ethereum por dólares euros o por lo que nosotros queramos de forma fácil sencilla y muy segura además no vas a tener que pasar ningún tipo de proceso de caite únicamente con un correo electrónico vas a poder empezar a jugar y llevarte estas recompensas en nuestro caso personal llevamos más de un año y medio jugando a distintos juegos de one play de hecho en nuestra web en satoshi factory punto com en la pestaña de play to earn tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona tenemos un vídeo tutorial en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta cómo sincronizarla ya que necesitamos instalar la billetera wombat que es muy parecida a metamask que es una extensión de navegador en la cual vamos a ir recibiendo las recompensas que posteriormente podremos retirar a cualquier exchange etcétera te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo está súper detallado y súper bien explicado pero de todos modos en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás también en la descripción del vídeo vamos dando soporte a todas las plataformas que traemos a satoshi factory de todos modos también puedes dejarte un comentario con tu opinión o con tu duda para en próximos vídeos responderla y tratar de ayudar a toda la comunidad y por supuesto si te gustan y te sirven estos vídeos no me seas desagradecido déjate un buen like y suscríbete al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo también nos motiva muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido y bien para crear una cuenta en one play es muy sencillo como ya te hemos comentado únicamente con un correo electrónico vas a poder empezar a probar los juegos dentro de nuestra cuenta con la sesión ya iniciada tenemos también distintas opciones para recibir recompensas por ejemplo en la parte inferior tenemos aquí unos cofres que podremos abrir diariamente y semanalmente en este caso nos van a ir dando tokens one back que podremos intercambiar directamente por ellos estos tokens aquí arriba tenemos un pool semanal el cual es de tres mil dólares en la criptomoneda eos que reparten entre todas las personas que quieran participar es opcional es decir tú vas acumulando tokens one back y cuando tú decidas puedes unirte y recibirás la cantidad proporcional en función de las personas que hayan reclamando esta cantidad evidentemente cuantas más personas estén reclamando este premio semanal menos cantidad de eos habrá para cada una de ellas esto ya es opcional aquí vas a tener más o menos una estimación de cuánta cantidad de eos vas a recibir esta cuenta la cree ayer mismo para hacer un par de test y pruebas para realizar este vídeo y únicamente por entrar y reclamar un par de premios gratuitos ya tengo 0.03 céntimos de euro aquí arriba tenemos también diferentes tareas las cuales vamos a poder ir reclamando es muy sencillo y sobre todo muy intuitivo todo aquí tenemos por abrir esta caja que acabamos de abrir nos van a dar otros 100 tokens automáticamente vemos que se van sumando a nuestro balance y cuando nosotros consideremos podemos unirnos para participar en este pool esto por un lado por otro lado tenemos dos tipos de juego juegos que podemos jugar directamente en el ordenador como por ejemplo un plan supongo que éste lo habrás visto también tenemos merge arena dragon strong etc tenemos distintos juegos por ejemplo si le damos un vistazo a upland este es un metaverso en el cual vamos a poder comprar o vender terrenos de momento está todavía en una fase muy temprana pero sí que podemos jugar directamente en el ordenador debemos registrarnos para poder probarlo el nombre de usuario dirección de correo electrónico o password etcétera te animo a que lo pruebes realmente como te digo es un mapa en el cual vas a poder comprar o vender propiedades próximamente podremos realizar una serie de acciones y tareas para ir también recibiendo distintas recompensas a continuación tenemos otros juegos en los cuales también podemos jugar directamente como el merge arena este es más tipo battle royal que también tiene sus propios nfts en este caso no podemos jugar desde el ordenador debemos instalarlo en nuestro dispositivo ya sea android o ios para ello también debemos iniciar sesión con nuestra cuenta de one play o wombat directamente en nuestro dispositivo al iniciar con el mismo correo electrónico que hemos creado en nuestra cuenta automáticamente estarán sincronizadas por lo tanto las recompensas irán al mismo fondo ya que realmente es la misma cuenta por lo tanto podríamos iniciar en distintos dispositivos sin ningún tipo de problema si quieres probar los juegos directamente sin tener que instalarlos en tu dispositivo móvil también tenemos un truco muy guay que he estado probando durante estos días se trata de blue stacks básicamente es un emulador de android aunque también lo podríamos hacer a través de un virtual box instalando android esto es un poquito más complejo pero es bastante viable también para poder hacer todo tipo de pruebas en lugar de hacerlo directamente desde nuestro dispositivo inteligente en mi caso personal soy técnico en sistemas microinformáticos me encantan estas fricadas me encanta testear todo este tipo de cosas el problema es que normalmente no tengo demasiado tiempo para probar este tipo de cuestiones así que nada directamente instalas blue stacks es muy sencillo de utilizar únicamente con un correo electrónico vas a poder empezar a jugar inicia sesión desde tu cuenta de one play y automáticamente vas a poder iniciar o descargar los juegos automáticamente en un entorno controlado dentro de tu ordenador por lo tanto puede que te sirva esta opción y puede que te guste para probar todo este tipo de juegos ganar recompensas etcétera una vez vayas jugando a estos juegos únicamente por instalarlos crear tu cuenta y empezar a probarlos nosotros estábamos probando alguno de ellos vamos a hacer la prueba con este por ejemplo vamos a ver si éste nos deja para android directamente aquí lo tenemos le daríamos a google play nos lleva directamente lo podemos instalar tardará un poquito ya que este sistema android va un poquito más lento también hay que tener en cuenta que es un entorno de pruebas y demás pero no hay ningún tipo de problema porque lo podemos instalar lo podemos probar podemos jugar podemos recibir las recompensas por lo tanto no hay ningún tipo de problema que pasa que cuando vayamos probando estos juegos es cuando nos van a ir dando estos nfts de forma totalmente gratis por ejemplo aquí ya me está dando otro bonus de 100 tokens bomba que automáticamente pasan a mi balance en función de los juegos que vayamos realizando y demás irán dándonos cada vez más tokens y cada vez más recompensas en la criptomoneda ellos otra cosa muy interesante es que por aquí abajo tenemos la caja semanal en la cual está normalmente tiene obsequios y recompensas más interesantes y también tenemos la opción de challenge en la cual hay dinero que podemos llevarnos totalmente gratis si ganamos estos changers o retos son facilitos puedes entrar e investigarlos un poco pero realmente no tienen mucho misterio también por otro lado algo muy interesante es que puedes sincronizar one play directamente con tu billetera de wax tenemos el mercado de atomic wax en el cual tienes cientos de miles de nfts juegos y un montón de proyectos también es bastante sencillo poder subir tus propios nfts incluso programar tus juegos tenemos varios vídeos en el canal y en nuestra web satoshifactory.com pestaña de play to earn también tenemos un artículo en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta es totalmente gratis únicamente necesitas cinco tokens wax para poder empezar a utilizarla realmente merece muchísimo la pena hay proyectos que están muy guay que son muy interesantes aunque llevo unas semanas sin entrar y sin probar muchas cosas dentro de wax pero realmente siempre que he entrado he encontrado cosas muy interesantes de hecho en este primer vídeo que realizamos estuvimos explicando cómo llevarte nfts de la colección de street fighter oficial te animo a que le des un vistazo porque es muy interesante los tokens y los nfts que vamos a ir ganando en one play lo que te estamos explicando nos vas a poder llevar a través de wombat de la billetera oficial a el mercado de atomic wax en el cual vas a poder venderlos comprarlos o hacer lo que tú prefieras de forma muy muy sencilla si volvemos a la aplicación aquí tenemos que ya podemos empezar a jugar al juego que acabamos de instalar vamos a ver qué tal funciona logro desbloqueado nos acaban de dar 500 xp no sé muy bien qué son pero algo parece por ahí interesante vale bienvenido desarrollar tu ciudad para aumentar tu producción de recursos y tropas genial en la barra principal puedes ver tu población actual necesitas población para aumentar tus edificios construir una casa para aumentar tu población genial vamos a construir una casa a ver cómo podemos construir una casa aquí nos demanda una flecha vale construir una casa genial la construimos esta casa nos va a permitir tener cinco aldeanos tal recuerda el hecho vampires la verdad es que me encantaba ese juego me flipa bien hecho ahora mejora tu ciudadela vale así desbloquear las edificios adicionales genial es que es exactamente igual pero se hago funciona para que cambiarlo y bien así podemos seguir jugando y jugando y jugando y jugando no quiero alargar demasiado este vídeo únicamente era para probarlo y chequearlo por encima vamos a ver cómo podemos salir de aquí y como podemos observar directamente ya nos está dando aquí que tenemos más recompensas por haber instalado y por haber jugado a este juego nos dice que nos va a dar mil bombas aquí lo tenemos como reclamarlo y también nos va a dar un kick play que no sé muy bien lo que es pero lo vamos a reclamar ah vale nos está dando la opción de poder jugar a los minijuegos aquí dentro hay algunos minijuegos que a mí me mola un montón como por ejemplo este me parece súper entretenido el google woods brutal y este juego es para perder el tiempo de un ratito pero para desconectar tu mente me parece increíble así que nada vamos a probarlo porque como he dicho esta es una cuenta que he creado para hacer pruebas para testearla y demás sincronizarla con el lustak y todo un rollo y ahora ya si empezamos a jugar y a probar el minijuego nos explica cómo funciona realmente es muy facilito y sobre todo es muy adictivo bola de fuego ya o 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 Y bien, únicamente ya por haber jugado Ya nos están dando más tokens one back Volvemos a salir Y aquí podemos ver que en las recompensas Tenemos un poquito más Vamos a reclamar Y automáticamente ya lo tenemos También nos dice que cuando lleguemos a 10.000 Nos van a dar o podremos intercambiarlo por un NFT De esta forma, súper fácil Vamos a poder ir reclamando Por jugar a distintos juegos, como acabas de ver Todo tipo de NFTs Y recompensas en one backs Que podremos intercambiar por IOS De forma fácil y sencilla Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí Espero que te haya gustado y servido esta información Si es así, como siempre, te agradezco Que te dejes un buen like, no seas desagradecido También que te suscribas al canal Es completamente gratis Y a nosotros nos ayudas muchísimo A seguir creando y compartiendo este tipo de contenido Próximamente realizaremos un nuevo vídeo Explicándote cómo instalar la billetera one back Y en el próximo te mostraremos Cómo retirar las recompensas Ya sea a Binance o a cualquier otro exchange Que soporte la criptomoneda IOS Recuerda que tenemos varios airdrops activos Por ejemplo, tenemos el de Jobit.net Que recibiremos la recompensa el próximo día 28 Te dejo el vídeo por aquí arriba También tenemos el airdrop de Metalix Que está realizando Probit Global Que te va a regalar 25 tokens totalmente gratis Tenemos Bit2Me, Learn2Me El cual te está regalando criptomonedas Únicamente por aprender sobre ellas También la promo de Bitcoin al 50% de Probit, etc. Te animamos a que le des un vistazo a los últimos vídeos del canal Porque hay oportunidades muy muy buenas Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos pronto